Varios científicos han advertido que en el próximo año se podría presentar un importante aumento en el número de terremotos devastadores en el mundo, debido a variaciones en la velocidad de rotación de la Tierra. Investigadores han encontrado una relación entre la rotación de la Tierra y la actividad sísmica. Aunque las fluctuaciones en la velocidad de la rotación son pequeñas, con tan solo cambiar la duración del día por un milisegundo, se pueden presentar descargas de vastas cantidades de energía que aparentemente afectan el flujo de metales líquidos en la litósfera. Antes se ha observado que los cambios en la velocidad de rotación tienen efectos en el campo magnético del planeta. El investigador Roger Bilham, de la Universidad de Colorado, dijo El año que entra deberíamos de ver un significativo incremento en el número de severos terremotos. La hemos tenido fácil este año. Hasta el momento, solo ha habido seis terremotos severos. Podríamos fácilmente tener 20 empezando el año 2018. Los científicos señalan que el incremento de la actividad sísmica podría durar unos ocho años. No se sabe bien en dónde sucederán estos terremotos, pero las zonas cercanas al ecuador han sido en el pasado las más sensibles a los cambios. Actualmente no existen métodos precisos para predecir terremotos. Actualmente no existen métodos. 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 Gracias por ver el video.